ahhh ay no mames Trials of Osiris Bravo team Jai 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 El equipo está detrás. 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 Gracias. 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 Me dieron con... Te lo pague en la boca, muerto, te lo pague en la boca. Van a revivir, van a revivir allí. El otro va a revivir, el otro va a revivir. Pues revivió, revivió, revivió. Míralo ahí, ahí va, ahí va. Va el otro, el otro. Ahí ya, revivió. Ahí, mira, 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 mira. De una vez, ahí. Bien hecho. Buenísimo ahí. Uy, had them before this began. Your team is in the lead. I think they were focusing on strength and power. I think they were powerful being able to work ¡Suscríbete al canal! 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 Viste, ahí lo maté con tu escudo, viste, no jodas, está ahí, está ahí, están ahí juntos, está ahí, están ahí juntos, ahí tiene super, tíraselo, están los tres juntos, están ahí los tres juntos, están ahí mimito, están mirando con el sniper, están mirando los dos, salte ahí, si están mirando los dos, si te dan en el pecho te van a dar, se le está llenando el super, mejor tírale a matado una vez, quedan dos, quedan dos, vienen atrás, vienen atrás, vienen a revivir, esperan que vienen a revivir, ahí mismo va a salir, va a salir ahí mismo, espéralo, se devolvió, se devolvió, están en la luz, están en la luz, están los dos en la luz aquí, sí, están aquí en la luz, en la luz, parece que quieren coger la bandera de una vez, porque la bandera está de ese lado también, yo le tiré, él es super, yo solo tiré fue al tigre de la tormenta y él se teletransportó y se fue pa'lante, como diablo, no sé, no me pregunto, eh, me dien con la flecha, 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 su flecha, su flecha, su flecha, cuidado, hay una flecha en el medio, ten cuidado, viene para arriba, viene para arriba, viene para arriba, no va, te tiro no va, cuidado, ya, 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 ya tiene mucho, está ahí, está ahí, viene para ahí, viene para arriba, venlo ahí, ok, se fue, se fue, se fue, se fue, se fue, se van a dar, te van a dar por el lado, se van a dar por el lado, uno por el lado, están ahí, viene para arriba, 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 los dos están ahí. Está bien, 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 A mí se me salvó porque me tiró la flecha, yo me lo iba a comer con la chaga, uno era un chagonazo, se lo iba a llevar a Pekín, era. Están en el medio, están en el medio, a ver. ¡Ay, no mames! Mira, no me venga a dar querella para acá, vete, me di, vamo. Va para arriba, va para arriba, va para arriba. Cuidado, cuidado, echa para atrás. ¡Ey, cuidado, te van! Hay uno ahí al lado de ti. Están usando el Knight, pero además ellos. Me voy a poner la no-lanvilón, porque me... Le voy a poner la no-lanvilón para tirar de lejos también porque me tienen alto ya con el Knight. Además están en el peón. Este es el punto de match. Están ahí arriba. Diablo, pero ¿para dónde que yo estoy cogiendo? Que me metí un maldito hoyo ahí, que me estoy saliendo y no me puedo salir. ¡Chaa! ¡Qué mierda! Está ahí, está ahí, cuidado, cuidado, cajota, cuidado. Los tres están aquí arriba, los tres están aquí arriba, los tres están aquí arriba, los tres están aquí arriba. No piensa remota esa gente aquí. No. 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 Están rápidamente en el знаю волос. Estás en broma. No hay tiempo, captura la zona para terminar esto rápido. Bravo, ven! Este es el punto de match, trae tu dinero. Este es el punto de match, trae tu dinero. Este es el punto de match, trae tu dinero. Este es el punto de match. Está ahí abajo, está ahí abajo, está ahí abajo. Está aquí abajo, está aquí atrás. Ya. Yo tengo super también ya. Por si acá. Yo tengo tranquil. Por si acá. Mira, me mató con super. Están allá arriba, están allá arriba. Tiran flecha, tiran flecha. Está muerto. Abajo, abajo, está ahí. Voy a revivir, voy a revivir. Revivenme a mí, revivenme a mí que tengo super bebé. Revivenme, revivenme. Ah no, ya se lo envió, ya se lo envió, ya se lo envió. Buena, buena esa. Weapons down. This fight is over. Ay. No, no, ya se lo envió. Tu me quedó así. Tirao. Te ya, tirao. De la noche encerrarme a mí que se me empieguen. No, ya se me quedó así. No, ya se me quedó. Nada es la noche. Se me quedó así. No, ya se me quedó así. ¡Ay, ay, ay! ¡Tenemos, amor! ¡Tenemos! Y el último tiene copeta también y tiene la... el Scott Rifle. ¡Ay, Dios mío! Tres copeteros vienen para arriba de nosotros. Lo bueno es que son Huntley y los que van a tener que darme por los pies para poder matarme, porque yo les pongo a meter un chagonazo con esto y el culo. Los Juntos no tenemos ni una perdida. ¡Verdad! Yo llevo una perdida, ya. Dos ganes y una perdida. Tres de Osiris. Alpha Team. ¿No te acuerdas que no le pude poner la moneda? Arriba al equipo del enemigo. El enemigo eliminado. El enemigo es tuyo, lucha para mantenerlo. Va a revivir, va a revivir el, está ahí mismo, está ahí mismo Kajota, va a revivir. Va a revivir, va a revivir. Me cayó el de la pistolita chiquita, me cayó a mi arriba. Ese tigre me tienes alto, atiende ahora. No, yo lo voy a... Asistencia para mi. ¿Qué? 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 Eh... ¿Qué? 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 Ahora voy a dar un plan de pin. Hablo. Voy para allá. Voy a dar un plan de pin. Voy a dar un plan de pin. Tienen la heavy, tienen la heavy ellas. Tienen que tener cuidado. Ahí van para arriba de ti. Voy a dar un plan de pin. 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 para el otro paso en ese paso te vamos a darle duro y 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 que fue eso? arriba arriba y 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